Buenas Pibes, ¿cómo están? Espero que sean bien. Hoy les he pedido 5 niveles de Shomity Dash. Están buenos, la decoración está buena, la música está buena. Y estos niveles se subirán hasta que salgan apreciadas a 2.2. Y bueno, sin más, comenzamos esta macumba y... ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.